La hija del rey de los mares Ahora soy yo la reina de todo el océano ¡Tontos insignificantes! Ariel, usa tu cola sobre las botellas rojas para vencer a Úrsula ¡Suerte! ¡Hajajajajajajaja! ¡Ha ha 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 ha! ¡Ah! ¡No me a Number! ¡Me las vas a apagar! ¡Aaah! 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 ¡Pull! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Gracias!